Pues muy buenas tardes a todos, soy Traxium y ser bienvenidos a un vídeo informativo, en este caso del Europol en el Series 4, de la próxima expansión que se llama Dharma. Vale, antes que nada deciros que tengo intención de seguir con la serie del Rome, de hecho la idea original era un capítulo cada día. Me sigo refiriendo a ello, pero me ha sido imposible grabar estos días. Ayer no sé que me hiciese paso con el audio, que los que visteis el capítulo a tiempo pues se había pirado y tengo que volver a grabar el capítulo 2. Entonces no voy a tener posibilidad de hacerlo hasta el martes probablemente y nada, a partir del martes recuperaremos el ritmo. Se me ha roto un poco el plan, es lo malo. Ya he... aquí voy a decir que eso, recuperaremos el ritmo y pido disculpas. Vamos a hablar de este caso, de lo que se nos habla en este diario de desarrollo de Dharma. Vale, la gran novedad, la gran noticia para todos los jugadores del EU4 es que si recordáis la expansión Los Cossacks, de Cossacks, nos introducía el sistema de estados que era bastante interesante, aunque no nos fue muy sencillo de integrar al principio, ¿vale? Al principio nos costó un poco. Pero eso, metieron en el sistema de estados. Esta característica de los estados va a dejar de ser parte de ese DLC, ¿vale? Va a pasar a ser gratuita para todo el mundo. Esto está bastante bien, es una buena noticia y no creo que nadie tenga quejas en sí, salvo para los que tengan de cosas que digan. ¿Cómo que es esto? ¿Que me están quitando algo que he comprado? No os preocupéis, ahora vamos a hablar de esto, ¿vale? La cuestión es que con este DLC hemos visto que van a introducirse árboles propios de misiones para las naciones de la India, como se hizo con rule Britannia para Inglaterra, Irlanda, Escocia, etc. Se introducen esos nuevos árboles de misiones. Bueno, habrá cadenas de eventos, etc., 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 ¿no? Bueno, ¿qué es lo interesante? Que va a haber estados propios de esta expansión. Por eso, Paradox ha debido tener el dilema de qué hacer con los estados, dado que querían que fuese algo único de esta expansión. Y me parece que está bastante guay. De hecho, quizá en el rule Britannia deberían haberlo hecho ya en su momento, ¿no? Ya que llevan esta idea de sacar DLCs al estilo Hoy y meterán eventos, meterán nuevos estados y meterán nuevas cadenas de misiones. Entonces, pues eso, que cada cultura básicamente recibe su propio... Cada cultura de la India, quiero decir, ¿vale? Según la religión y tal. Cada una recibe sus propios estados, que van a tener sus propios rasgos de gestión, sus propios bonuses, sus propios maluses, etc. Entonces, podríamos investigar, leer cada uno de ellos tranquilamente, pero la verdad es que voy con un poco de prisa, así que este vídeo me temo que va a ser breve. Entonces, se vuelve a haber cambios para los cosacos. Ahora si jugamos con un país que pueda tener cosacos, creo que son Lituania y Moscovia en principio, pero no sé si hay alguno más. Crimea, por ejemplo. Bueno, el caso es que habrá un evento que es un desastre, ¿vale? Ya sabéis que los desastres pueden acabar saltando, los podemos acabar evitando, si reaccionamos a tiempo. En este caso, salta un desastre en Lituania, por ejemplo, que es que los cosacos se independen, ¿vale? Entonces, se forma un nuevo tipo de gobierno con el que nos deja jugar. El nuevo tipo de gobierno se llama algo así como gobierno extendido de los cosacos, que no suena muy bien, pero bueno, consigue en sus provincias y, bueno, pasa a ser un país independiente, ¿vale? Entonces, podemos jugar como los cosacos, por fin, quizá, y es un nuevo tipo de gobierno con sus características, etc. Entonces, este nuevo tipo de gobierno va a ser exclusivo de aquellos que tienen el DLC de los cosacos, ¿vale? Entonces, un cambio un poco brusco, quizá, pero bueno, no deja de ser interesante. En fin, recapitulando, dice aquí, pues que los estados, el sistema de estados ya va a ser gratuito para todos los jugadores, los propietarios de Dharma, que es esta expansión, darán acceso a los nuevos estados de las castas indias, que están bastante interesantes, y los propietarios de los cosacos tendrán acceso a las tribus, bueno, a los estados, a los tipos de estado de tribu, dimi y cosacos, ¿vale? Y podrán jugar como el nuevo tipo de gobierno, que es el gobierno de los cosacos extendidos. Y ya está. Hoy no ha habido diario de desarrollo, al menos a las 4 y media de la tarde, lo cual ya nos dice que en ese momento no vaya a haber ningún diario de desarrollo, lo cual me viene bien, para ver, recapitulo un poco. Y el que hubo del Hearth of Iron IV no dijo nada nuevo. Fue un resumen de la parauscom, lo cual no fue muy interesante. Pero bueno, en fin, 5 minutillos de vídeo, muy corto, ya lo sé, lo siento chicos, va a volver Roma, vamos a seguir con Roma full, de hecho es la idea que siga la principal, la serie en plan tocha del canal. Además, me ha sorprendido la recepción del vídeo. Y nada más, tengo previsto un vídeo del Imperator, ya os lo dije, que se me está atrasando un montón. Pero bueno, en fin chicos, muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en el próximo. Chao, chao.